Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía